Si querés retomamos la parte del presupuesto, ¿cómo ustedes lo están manejando? ¿Qué apreciaciones hay respecto a esa masa de dinero público que se quise a trasladar al sector privado? ¿Cuánta plata es? En total el presupuesto del año que viene son más de 460 millones de pesos. Además, por otro lado, este año ejecutado directo en salarios al conjunto es 240 millones de pesos. Pero hay otras transferencias que son para cubrir otras necesidades. Acá conceptualmente hay que ver dónde nace esto. Nace en el momento de la ley federal. Cuando viene la aplicación de la ley federal en la época del sovichismo, se juntan algunas escuelas privadas, forman una federación y se ofrecen a aplicar la ley federal que en la calle, en la ruta, rechazábamos los trabajadores de educación. Como el gobierno de Sovi quería mantener algunos recursos de nación, disfrazó que estaba haciendo la transformación a la ley federal cuando no pasaba en ninguna escuela pública en 4 o 5 de estas escuelas privadas. A cambio de lo cual fueron recibiendo subsidios. ¿Te acordás de esas escuelas? Sí, por supuesto. El colegio bilingüe, Morning Glory, son escuelas que reciben subsidios y entraron en esa transferencia. ¿Y con el sovichismo? Con el sovichismo empiezan a tener aportes y luego siguen aumentando, incorporando secciones o grupos y mantienen porcentajes del 40, 60, el 80%. Entonces, tuvo un origen político y obviamente un origen económico de atender a una supuesta elite de la sociedad con la garantía de que en esas escuelas no se iban a dar medidas de fuerza. Pero para nada tiene que ver esto con la calidad, con los lineamientos pedagógicos porque de hecho se han inventado y cambiado planes de estudios especiales hechos individualmente para esas escuelas y no hay ningún elemento que pueda decir que hay un mejor alumno egresado de una u otra escuela pública a igual condición socioeconómica y cultural. Porque obviamente hay situaciones que son diferenciadas por la constitución familiar y el origen social de la familia. Eso la escuela busca equipararlo. Ahora, igualdad condición social, los chicos de la pública tienen mejor rendimiento e ingreso en facultades. Eso por lo menos Universidad de La Plata ha estudiado hace 4 o 5 años atrás. Por lo tanto, queda claro que la supuesta calidad es más que nada una política de marketing. Obviamente, como decía Marcelo, esto tiene un vínculo porque estas escuelas anuncian en medios de comunicación. Algunos periodistas mandan a sus hijos a esas escuelas privadas. Entonces, ahí y por ahí reciben una atención por la publicidad, la pauta o los discursos y por ahí no le cobrarán toda la cuota. Pero tenemos escuelas que tienen planteado para el año que viene 8.000 pesos de cuota. ¿8.000 pesos? 8.000 pesos de cuota. Y hay una escuela que es el bilingüe justamente que tiene 6.500 de cuota y cerca de 4.000 de comida o vianda. Obviamente esos no son los trabajadores. Entonces, no se justifica que el gobierno provincial este año le transfiera más de 3.270.000 pesos y el año que viene probablemente le transfiera, siguiendo la escala y la proporción, en cuanto creció el presupuesto, más de 4.500.000 de pesos al año. Hago la cuenta rápido. Yo pongo una escuela, me paga los sueldos del Estado, le saco 10.000 pesos prácticamente a los padres... Pongo jornada completa, inglés, equitación, natación y hay una gran capitalización personal. Porque también las disfrazan. Porque cuando discutíamos en el anteproyecto de resolución, algunos sectores decían, bueno, que diga sin fines de lucro. Ojo, sin fines de lucro puede ser una fundación, una cooperativa, hasta un sindicato. Lo que no significa que no haya una capitalización, una renta o un beneficio para alguno. O una mutual. Entonces, nosotros fuimos claros en el anteproyecto de establecer que eran sin fines de lucro, que no cobraron cuotas obligatorias, que atendieran una población vulnerable que no era atendida por ninguna escuela pública. De acá en adelante, porque estas leyes, la última duró 40 años. Y además es un decreto ley del año 72. No es una ley de la legislatura, es un decreto ley del año 72 la que rige la educación privada. Que tampoco la cumplen las escuelas privadas. No presentan los balances. La decisión de privada no regula las cuotas como debía regular. Reconoce la propia dirección de nivel y el consejo que se entera cuál es la cuota cuando la publican los propietarios. ¿Nadie regula una escuela privada? No, lo único que han logrado regular es llevarse recursos del Estado para sus escuelas. Las obligaciones respecto a económicas de presentar balance, pedir autorización para las cuotas o demás, no se está cumpliendo ni se ha cumplido. Ni toco el tema de los planes de estudio. No, generan planes de estudios y por eso en el anteproyecto nosotros planteamos la supervisión, que no haya derecho a admisión, porque si un papá se queja, después la sanción es echar al hijo a la escuela. Y el mensaje quedó claro para el resto. No te quejes porque al chico lo echan porque tienen derecho a admisión. Pasó en escuelas de gestión social y de carácter confesional y un incidente similar en otra escuela similar. Y en escuelas empresas pasa que un chico repite y dicen no puede seguir acá para mostrar una tasa de no repitencia o parámetros para vender una imagen de excelencia. Entonces un chico que repite, no lo retoman. Y ni hablar un segundo repitente, le dicen pase a otra escuela. ¿Han crecido las escuelas privadas o son más o menos las mismas empresas que están? Mantienen una tasa promedio de entre el 11 y el 13% entre edificios y matrícula. ¿En los establecimientos aparecieron más empresas? Han aparecido algunas últimamente. Algunas han cerrado, que empezaron poco periodo y cerraron como pasó en la localidad de Zapala. Pero el número en proporción a más del 50% en Buenos Aires, un altísimo porcentaje en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, es muy bajo en la jurisdicción. Es muy bajo porque el Estado hasta determinado momento realmente fue presente y llegó a todos los rincones de la provincia con escuelas, tuvo una presencia el Estado. Y frente a esta presencia no tuvieron en los comienzos, digamos en los últimos 25 años, no tuvieron el espacio de crecimiento. Luego con la alta concentración, con una nueva clase con gran poder adquisitivo, se generaron intereses de diferenciación social. A veces se va por cierta idea de prestigismo y creerse el elite en algo a partir de la capacidad económica. Lo cual no es cierto, por lo menos desde el punto de vista del rendimiento académico. Igual en su construcción, digamos, en la lógica de ellos, están bastante protegidos. Porque si yo logro llevarme 10.000 pesos por cabeza y encima voy a recibir más plata el año que viene, ¿hay ahí un matrimonio de convivencia que tiene que estar resuelto? Sí, y es parte de lo que molestó la resolución. Al definir gestión social con, sin fines de lucro, que no cobre cuota obligatoria, que atiendas grupos vulnerables, para que esas escuelas puedan recibir, inclusive de los planes nacionales, equipamiento. Porque ahí, usar José Obrero, no está en tela de juicio para nuestra organización ni para los trabajadores de educación. Porque, además, ahí nace Aten, con compañeros y una cuota voluntaria de 30 pesos de cooperadora, que es lo que muchas veces una cooperadora escolar le pide voluntariamente a los padres. Entonces, eso no está en tela de juicio. El problema es que detrás se esconden los grandes negocios. Porque, realmente, los dueños de estas empresas, San Agustín, Bilingüe y demás, no salieron a quejarse. No dijeron nada. Porque hay otros sectores del poder que lo cuidaban. Por eso vino la orden política de Gaido Pascualini para derogar la resolución que iba a fondo en conceptualizar qué es gestión social y qué no. Por eso hacen recular o intentan dejar de lado una declaración que es política, es terriblemente autoritario y antidemocrático, decir que una declaración se deroga. Es decir, una declaración es la expresa voluntad política de un cuerpo colegiado, en este caso, y que si alguien quiere retirar la firma, bueno, podrá hacerlo porque se arrepiente. Pero no la podés derogar. Porque es una declaración para dar elemento a los diputados. Primero antidemocráticamente. En un acto autoritario y para proteger a los sectores de élite. Esto está claro. San Agustín tenía otro nombre, me decías antes. Se llamaba Morning Glory y ahora se llama San Agustín International School, algo así. Ahí se cobra 10.000 pesos. No, no, ese cobra menos, cobra 6.500. El que más está cobrando es el bilingüe en la provincia. Pero de todas maneras, hay una escuela que es de la fraternidad, Santo Tomás de Aquino, en San Martín de los Santos, que cobra 6.500 pesos. ¿Será o no será una fraternidad religiosa? Para nosotros entra en el concepto de que cobrando eso no puede recibir subsidio el Estado. Inclusive lo hemos discutido con representantes de las escuelas que sí tienen gestión social y ellos no marcan que esa escuela sea considerada como el San José Obrero, nuestra ciudad de la Guardia. También marca la diferencia dentro de los sectores, digamos, vinculados a escuelas religiosas. Es decir, hay que poner el límite porque si no le estamos sacando del impuesto de los sectores más pobres y hacen una transferencia a los más ricos, que encima se jactan de ser la elite. Si tienen una empresa y deciden mandar a sus hijos, ¿qué la financian? Que no sea con el impuesto del conjunto de la sociedad. Una reflexión final, si te parece, del comportamiento de los medios, que siempre atacan a los maestros, siempre atacan a TEN, digamos, por una cuestión casi de pertenencia de clase, digamos, porque están siempre molestando en esos planes así, que se ven perfectos, de una Neuquén brillante, siempre están ahí. Pero el hecho de que ya haya integrantes de los cuerpos periodísticos abiertamente a favor de la escuela privada, digamos, ¿qué reflexión te mereces sobre todo todo lo que ha pasado en la Neuquén? Vienen de generar un ataque sistemático de descalificación a lo público. Hemos tenido que intervenir, inclusive hemos ido a discutir con editores cuando en online ponen cosas terribles respecto a hechos gravísimos que suceden en algunas escuelas, como algunos que pasaron estos años. Inventan y generan títulos como en la escuela tal, la escuela del abuso, y cuando ni la justicia ni nadie determinó que existió en algo ni parecido ni similar a meses del hecho, generando una crisis social. Intervienen por fuera del Consejo de Educación, la secretaria de Estado, funcionarios políticos, punteros barriales, generando un clima de confrontación como pasó en alguna escuela. Y después la única solución fue la que propuso el Consejo de Educación a través de las vocalías gremiales, de la recomposición de los vínculos y de dejar trabajar a la escuela en lo que sabe y no comerse este discurso mediático de la escuela tal con una etiqueta. Porque generan este doble rango, una escuela buena que tiene clases que es de élite y una escuela pública mala que no tiene clases donde suceden los hechos graves vinculados al abuso. Mientras tanto nosotros estamos investigando maltrato a menores, discriminación a menores, violencia contra menores en esas escuelas privadas y hay sumarios abiertos. Y hasta el INADE en un caso emitió un dictamen de discriminación contra un menor que cumplía siete años. Entonces se vende una imagen y lo que pasa realmente es otra cosa. Entonces cumplen un rol los medios, como lo cumplen también en la política. Tal vez, de pronto venida, quizás, de paisa tal vez, tal vez, porque no le guancho, quizás, como a gallo también, tal vez, quizás, perequipa, quizás, tal vez, de jaén, tal vez. ¡Gracias! 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 Entonces, está claro que Atene está del lado de lo público, del alumno, del padre y algunos medios y algunos funcionarios, no puedo generalizar todos, pero muchos funcionarios, están del lado de la elite, de las escuelas privadas y de esta concepción de derecha que ha crecido en la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!